Cristo fiel, te quiero ser Señor Aumentamelo de, para hacerte fiel Te adoro maestro Cristo fiel, te quiero ser Cristo fiel, dame el poder, dame el poder Te quiero ser En medio de las luchas, yo contigo quiero mandar Ayúdame a hacerte fiel Sin vacilar, sin vacilar En tus pasos quiero seguir Hermana, amigo, cerca de ti, cerca de ti Recuerda que Dios te es fiel Y si encuentro pruebas aquí Te canto con todo mi corazón Dame confianza en ti Con Jesús yo quiero hablar Contigo quiero andar Solo con Él, solo con Él A pesar de los pesares Paz y gozo yo tendré Al serle fiel Al serle fiel Cada día Señor Yo quiero hacer tu voluntad En medio de las luchas y los pruebas En medio de las luchas y los pruebas Ya me confía en sentir Cada día quiero hacer tu voluntad Cada día quiero hacer tu voluntad Tu voluntad Muchas cosas pasan Hay momentos, Señor Y servirte a ti, mi Señor Gracias Espíritu Santo Porque tú has sido fiel conmigo En humildad, en humildad En tus pasos quiero seguir En tus pasos quiero seguir En tus pasos, cerca de ti Cerca de ti, cerca de ti Porque el Señor me va a ganar Y rendirse los cantos Y si encuentro pruebas aquí Y a veces, Señor Acerca la casa Dame confianza en ti Te lo amamos, Señor En este mundo, Señor En este mundo, Señor Pasan muchas pruebas Pero sé que allá contigo Todo es paz, alegría Aleluya, maestro Tu Dios Toma Ya explosión 這個 на auf la r maybe